Cinco de la tarde ya con cuarenta y cinco minutos, mire, ya tenemos en la línea al presidente municipal de Cocotitlán, Estado de México, va a haber una feria del elote. ¿Qué significado tiene el elote en la cultura mexicana y a nivel de América, no sólo de América Latina o de Sudamérica o de México, sino del continente americano? Bueno, esta feria del elote que se realiza allá en Cocotitlán, bueno, resalta la importancia, por un lado cultural, pero por el otro lado también comercial de esta planta que es parte esencial de los mexicanos, ¿no? Ingeniero Tomás Suárez Juárez, presidente municipal de Cocotitlán, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos atentos. Oye, preguntándote, señor presidente municipal, ¿qué es lo que están haciendo ustedes y en qué va a constar la feria? Tengo entendido que el día de hoy dieron una conferencia de prensa. Sí, afirmativo, hoy dimos una conferencia de prensa relacionada ya a nuestra tradicional feria del elote en su tigésimo tercera edición. Son 33 años ya de trabajo de todos nuestros campesinos y pues estamos ya invitándolos a todo nuestro país, a todos los estados, a todos nuestros municipios agraños, a que nos acompañen y que vengan a deleitarse con los tradicionales platillos elaborados con el elote. Es una exposición gastronómica de platillos elaborados con el elote y por aquí pues los esperamos. Oye, ¿y qué es lo que van a hacer en esta feria? ¿Van a presentar la historia del elote, del maíz? ¿Cómo se ha venido utilizando en las diferentes culturas mexicanas y latinoamericanas? Sí, como cada año nosotros aquí hacemos exposición de qué es en realidad el maíz criollo. Aquí el municipio de Cocotitlán se caracteriza precisamente por sembrar únicamente el maíz criollo, por ningún motivo maíz transgénico. Ahora, pues nosotros sabemos que el maíz es parte esencial en este caso de nuestros ancestros, ¿verdad? De estos se alimentaban anteriormente nuestros antecesores y obviamente en estos años pues nosotros somos un municipio que el 90% prácticamente siembra el maíz. Vamos a... inicia con una exhibición gastronómica durante todo el día, durante todo el día se llevan a cabo eventos culturales, eventos recreativos, hay juegos mecánicos, hay este... Pues una gran variedad de platillos elaborados con el elote, gastronomía mexicana 100% y pues los invitamos a todos ustedes a partir del 12 de agosto que inicia y culminará el próximo 10 de septiembre. Pues muy bien, ojalá que la gente que está escuchando vaya a tu municipio, Cocotitlán, y que conozca, ¿no? Y sobre todo que pruebe y deguste estas cosas tan deliciosas que hacen con el elote y con el maíz. Tengo entendido que los minerales y la composición de la tierra de tu municipio es lo que le da la diferencia a este maíz, ¿no? Sí, pues definitivamente es eso. Es un maíz que es prácticamente el grano dulce. Eso es derivado de que los altos nutrientes que tiene nuestra tierra, pues nutren muy bien, en este caso, a estas plantas, a nuestra milpa y, por ende, a nuestro maíz. Pero debo comentarles que no tan solo les ofrecemos, en este caso, gastronomía, sino que también aquí en el municipio tenemos varios vestigios, por decir, tenemos en la parte alta del cerro, porque aquí en Cocotitlán es un cerrito al oriente del Estado de México, pues hay un santuario prehispánico, además de que tenemos petrograbados en la parte media del cerro, tenemos petrograbados de nuestros ancestros, y tenemos una iglesia que se inició la construcción en el siglo, en el año de mil quinientos y se culminó en el año de mil setecientos, además de un chapitel prehispánico, que bueno, pues este chapitel existen tres solamente en América, y uno de esos está aquí en Cocotitlán. Pues ahí está la invitación, doce de agosto inicia. Muchísimas gracias, ingeniero Tomás Suárez Juárez, presidente municipal de Cocotitlán. Todo lo contrario, yo les agradezco a ustedes este espacio que nos brindan para poderles ofrecer, pues esta tradicional feria, en su versión treinta y tres, los esperamos con los brazos abiertos y no se van a arrepentir. Si vienen con mucha emoción, se van a ir con mucha alegría, y pues tenemos el acceso por la carretera, la autopista México-Puebla, hay una desviación en la caseta setenta y uno, que es en el municipio de Ixtapaluca, pasamos municipio de Charco, y el siguiente municipio, pues es un municipio, Cocotitlán, que los espera con los brazos abiertos, somos gente trabajadora honesta, que siempre estamos trabajando en favor, en este caso, del campo. Pues muchísimas gracias, y por ahí vamos a estar. Te agradezco mucho. Es el ingeniero Tomás Suárez Juárez, presidente municipal de Cocotitlán, Estado de México.